Discute según los valores del parámetro lambda los siguientes sistemas Aquí te dan 4 ecuaciones y 3 incógnitas Un follón, un follonaco ¿Qué hago? Pues puede hacer que sean 3 Sí, cojo 3, ¿qué 3 cojo? Voy a coger estas 3 por ejemplo, voy a estudiar este sistema con estas 3 Y luego, según los valores de lambda que me den, voy a ver lo que pasa ¿O no? No 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 Estoy experimentando, sí Pues voy a experimentar con esta matriz, la de 4 por 4 La voy a hacer Y si me da 0 Es que el rango es 3 Con lo cual es compatible y determinado Porque tiene 3 incógnitas Y si no, es incompatible porque tiene rango 4 Y luego el otro tiene 3, no puede ser Pero es que esto es Esto es A' Esto es A' Voy a calcular rango de A' ¿Cómo cojo este determinante? No, no vale No vale Me cojo la fila o la columna que tenga más 0 De todas La segunda, ¿qué? No No, esta Y lo desarrollo por ahí A ver Sería Menos 1 elevado a Fila 1 columna 4 1 más 4 Por 2 menos lambda Por el determinante que resulta detallar Esto y esto que es 1, 2, 1 3, 0, 2 Lambda más 2, 2, 3 Y luego esta Que sería Menos 1 elevado a 3 más 4 Por 2 menos lambda Por lo que resulta detallar Esta y esta que sería 2 menos lambda 1 1, 2, 1 Lambda más 2, 2, 3 Y esto sería Vamos a ver, esto es negativo En vez de poner 2 menos lambda Voy a poner lambda menos 2 Por 0 4 por lambda más 2 Más 6 0 4 por lambda más 2 Más 6 Menos 0 Menos 4 Menos 18 Por un lado Y luego aquí lo mismo Lambda menos 2 Por Eso sería 12 Menos lambda Por lambda más 2 Más 2 Menos 2 por lambda más 2 Menos 4 Menos 4 Más 3 lambda Que no me cabe ahí Voy a seguir por aquí arriba Esto sería Voy a hacer factor común Porque aquí tengo lambda menos 2 Aquí tengo lambda menos 2 Voy a poner lambda menos 2 Por Y ahora todo el chorizo Que hay aquí dentro 4 lambda más 8 6 menos 4 2 menos 18 Menos 16 Esto tengo que ir más delante Me viene bien Porque me queda Más 12 Menos lambda cuadrado Menos 2 lambda Más 2 Menos 2 lambda Menos 4 Menos 4 Menos 3 lambda Sorizo Morcilla Tiririri Aquí queda Menos lambda cuadrado 4 lambda Menos 2 lambda 2 lambda Menos 2 lambda 0 Más 3 lambda Y ahora 8 menos 16 Menos 8 Más 12 4 4 más 2 6 Menos 8 Menos 2 Olvídate de multiplicar esto ¿Eh? Aquí lo que hay que factorizar es esto Que sería una ecuación de segundo grado Sería menos 3 más menos 1 partido de menos 2 Y esto da 1 y 2 Entonces esto tiene dos raíces Lambda igual a 1 Y lambda igual a 2 ¿No tiene que multiplicar lambda menos 2 por eso? No, porque ya es una raíces No, porque ya es una raíces del polinomio Ya sé que 2 es una raíces del polinomio Esto es Lambda menos 2 Por Lambda menos 1 Por Lambda menos 2 Yo sé que si Lambda vale 1 Lambda vale 2 Me da 0 El determinante S Y ahora Si Lambda es distinto de 1 Y lambda es distinto de 2 ¿Qué pasa? Que el rango de A' es 4 ¿Vale? Y hay 3 incógnitas No puede ser Es incompatible No 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 computa No puede ser Es que no puede ser El rango de A' es 4 El número de A' es menor O sea que no es posible Sistema incompatible Sistema incompatible ¿Incompatible o que no existe? Incompatible Que no tiene solución Y ahora hay que ver qué pasa Si Lambda vale 1 Y Lambda vale 2 Que es muy fácil ¿Borro? Sí Si Lambda vale 1 Te puedes quedar Si Lambda vale 1 Te quedas y haces los sistemas Y punto Ni leche frita en vinagre ni nada 2 menos 1 1 Te queda esto Que tiene una solución Habría que hacerlo ¿Eh? ¿Qué cuarta? Es que no hace falta Porque es una combinación lineal de las otras dos Porque si el rango da 0 Es que una fila es combinación lineal de las otras tres Entonces no hace falta ponerla Y lo resuelvo Y lo resuelvo Que no sé lo que me va a dar Pero es compatible y determinada ¿Por qué lo digo yo? Esto tiene rango 3 Esto tiene rango 3 Y por eso os digo Lo resuelvo y ya está Que no lo he comprobado Pero para mí que Va a ser compatible y determinada Que habría que hacerlo Pero que yo no lo voy a hacer ahora Porque es muy tarde Y si el rango vale 2 Me queda 2x menos 2y Más z Igual a 0 x más 2y Más z Igual a 0 Y 3x más 2z Igual a 0 Y este es un sistema compatible siempre Porque tiene una solución al menos Que es 0, 0, 0 Porque aquí es 0, 0, 0 Entonces tiene por lo menos una solución Que es x, 0 y 0, z, 0 Por lo menos